La gran fiesta hoy en la noche dominicana en City Field, donde el partido de los Mets ante los Orioles, yo a regresar le tengo toda la acción que pasó en el partido y también en la gran fiesta, no le cambien que ya volvemos con esto y más. Excelente, te esperamos. Gracias por continuar con nosotros, aquí nos encontramos en City Field, donde el día de hoy se celebró la noche dominicana, la fiesta estuvo espectacular, los Mets recibieron a los Orioles de Baltimore, pero todo el mundo quería venir a celebrar, a ver a su equipo y también a bailar un poco porque la fiesta, les cuento, estuvo muy buena. Comenzó desde afuera del estadio, ya cuando la gente estaba llegando, estaba la música, después acá adentro, DJ Ray, DJ Mega Jay, también grupo Father Vigini Association, los Andulleros de Santiago. La verdad que la fiesta estuvo buenísima, los aficionados disfrutaron al máximo, dijeron, no, la verdad que esto lo dejamos de tener todos los días, pero sí se disfrutó mucho lo grande. Dicen que vemos noches dominicanas más a menudo, escuchemos las entrevistas. La música excelente, tú sabes, pedí corripiado, desde que llegué estaban tocando eso y tuve que pasarme a bailar. ¿Bailó, bailó todo? Te hice de todo, aquí hice de todo. A ver, cuéntame, muy bien. Yo como mexicana me pongo a bailar, la música que ellos ponen me hace muy feliz en celebrar esto. Vamos a bailar, a cantar, a gozar con la noche dominicana. Sí, claro, vamos a gozar todo, free, today. Ya está, mira, ya está practicando. Desde chiquitos hasta grandes lo gozaron a lo máximo, ahí nos da una clasecita a este jovencito de solamente 9 años. Pues bueno, vamos a ver qué pasó en el partido, ahí está la acción, los Mets ante los Orioles. Si comenzamos, en la primera entrada aquí, Manny Machado, conectamos tu sencillo impulsador y ya se iban arriba los visitantes. Después Adam Johnson nos...